Hola, mi nombre es Diego Mariño, soy el cofundador y CEO de LentesPlus.com. LentesPlus.com es la primera óptica en línea de Latinoamérica. Nació en junio del 2014 acá en Colombia y hoy en día ya estamos operando en México, Chile y Argentina. LentesPlus nace porque yo no veo bien, soy miope y uso lentes de contacto y gafas y sufría bastante al ir a comprar las ópticas tradicionales. Cada vez que iba me cobraban un montón de dinero por mis lentes de contacto, nunca tenían el producto que yo necesitaba, se demoraban entre dos y tres semanas en entregármelo y la verdad es que sufría bastante porque obtenía además un muy mal servicio por mi dinero. Entonces me di a la tarea de investigar por qué pasaba esto y me di cuenta que simplemente eran ineficiencias del mercado. En realidad no había una razón detrás que impidiera proveer un mejor servicio. Entonces así nace LentesPlus. LentesPlus tiene la mira de convertirse en la óptica en línea de Latinoamérica. Empezamos con un producto más de nicho que son los lentes de contacto, en donde ofrecemos el mismo producto que encuentras en las ópticas, pero con unos precios que están alrededor de 30% por debajo, una disponibilidad mucho más grande. Estamos entregando en todo el país en 24 horas en ciudades principales, o en cuatro días si estás en el pueblito más remoto. El emprendimiento de base de tecnología en Colombia creo que está en un momento muy interesante porque hay mil cosas por hacer, pero el desarrollo tecnológico nos permite y empodera a la gente poder hacer esos cambios de una manera mucho más rápida y sin necesidad de tener los recursos gigantes que antes necesitabas para traer unas soluciones, digamos, que impactaran a una gran cantidad de la población. Hoy en día la tecnología no se empodera para poder implementar nuestras ideas, pero siempre somos los emprendedores que realmente están aprendiendo en el proceso. Entonces, el hecho de poder tener instituciones como el Ministerio de Tecnología, Impulsa, a través de Banco Holdex, que también generan no solo apoyo en dinero, sino en conocimiento y en diferentes falencias que puede tener el emprendedor para hacer que estas ideas salgan al mercado de una manera mucho más eficiente y generen un mayor impacto, se vuelve súper relevante para los mercados. En Colombia, con apps.co, el Ministerio de Tecnología, que nos ayudó bastante, cuando estábamos empezando, éramos mi socio y yo en una cafetería tratando de crear la empresa Lentes Plus, pero teníamos falencias en diferentes sectores, en marketing éramos muy nuevos, en todo el tema de regulación no lo conocíamos. Y en realidad, poder participar en estos programas nos permitió coger expertos de diferentes disciplinas que nos permitieron en realidad mejorar mucho más nuestras ideas y llegar al siguiente nivel. El éxito se lo debemos a que logramos reunir un equipo interdisciplinario muy, muy bueno, de gente comprometida en realidad y motivada por la empresa. Esto nos permite que nosotros, en realidad, hayamos podido lograr cosas que en la industria no se han visto, que logramos innovar. Y eso mezclado con que estamos muy comprometidos por proveer el mejor producto y el mejor servicio que puede haber en el mercado. Entonces, esa mezcla yo creo que es ganadora, porque la gente cuando compra, cuando prueba nuestro servicio, en realidad se lleva a una gran sorpresa, una sorpresa muy grata y dice, sí, esto en realidad está mucho más allá de lo que estoy acostumbrado. ¿Qué se viene para Lentes Plus? Tenemos varios proyectos. Estamos en proceso de expansión regional. Abrimos Argentina esta semana y media, pero estamos pensando también abrir Ecuador y Perú dentro de este año y el otro año deberíamos abrir toda la parte de Centroamérica. Adicional a eso, estamos lanzando nuestro nuevo vertical, que son las gafas que están acá justo detrás. Estas son unas gafas buenísimas que estamos trayendo desde las fábricas directamente desde Italia para traerlas, poderlas proveer al mercado con los precios excelentes y con una mejor calidad de la que tienen hoy en día. Y luego, un poquito más adelante, pero lo tenemos en la mira, estamos hablando de telemedicina, vamos a hacer diagnósticos de agudeza visual a través de Internet, que la gente pueda a través de un celular fácilmente, sin importar en dónde esté, poderse hacerse un examen. Y de esta manera estos datos van a médicos oftalmológicos, donde ellos revisan la información que reciben y pueden proveer inclusive esta prescripción médica a través de Internet. Soy Team Startup Colombia porque estamos revolucionando la manera en que la gente accede a salud visual en Colombia. Lo que buscamos es que en realidad cualquier persona que necesite ayuda visual pueda comprarlo de una manera súper fácil y súper barato y que todos veamos un mejor futuro. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.